El manantial se convierte en río, después del mar, el océano poderoso. El manantial se convierte en río, después del mar, el océano poderoso. Mi Cristo vendrá, por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, por su iglesia. Mi Cristo vendrá, por su iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!